El verano ha llegado a su fin. Sandy y Deni han vivido uno de sus primeros amores de verano, de los que nunca se olvidan, pero ha llegado el momento de despedirse para siempre. O quizás no. No, no digas eso, Sandy. Nuestro amor es demasiado grande. Seguro que el destino nos juntará de nuevo. Nada es imposible. Me muero porque es demasiado grande. Pero si no lo estropeo, solo lo mejoro. No lo creo. Solo es el principio. No lo creo. 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 ¿Cómo estoy, Frenchy? Bien, muy paite. Tienes un aspecto magnífico. Así que, este es el famoso Instituto Riding. Pensad que no debería estar al otro lado del mundo, en Australia. No tengas miedo, Frenchy. Ya verás cómo te va a gustar. ¡Hey, chicas! ¡Buf! ¡Qué asco! ¿Ya estamos aquí otra vez? Ojalá todavía antes de verano. Es el primer día y ya me parece que está pasando. Sí. Chicas, este es Sendy. Este es el pie. Mati, este es el pecho. Sendy, viene de Sendy, Australia. Bueno, ¿eh? ¿Estás a la playa? No, no, no. Eso no contaré, ¿no? Tú dices que no es buena, pero no cuentan igual. Sendy, ¿qué has hecho este verano? Este verano no he pasado de la playa. He conocido a un chico. Yo, que veo la cocina. El mar me da un poco de miedo. A ti todo te la pina, Frenchy. ¿Ibas cada día a la playa a encontrarte con un chico? Es que no hay un misteriano. Esa clase de chico no existe. Nada, eso era muy, muy rico. El verano, algo pasó. El verano, todo cambió. La chica está loca por mí. Me miró, fue tras mí. Como tú, días, los soleros, pues hasta tu nuestro amor. Buena, buena, buena. Dime más, dime más, hasta donde le digo. Dime más, dime más, al final que es más. Desde el mar. Cuando nos acompañamos, se mareó. Casi estoy tulo, casi se amó. Estuvo bien y ahora salvé. A nadar, yo la enseñé. Bajo el sol al corazón. Yú yú, yú, oh, oh, cuántas noches de amor, bueno, bueno, bueno. Dime más, dime más, para la ciudad, dime más, dime más, si has dejado la casa. Yú yú, 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 yú. Nos tomamos otra cerveja, nos bebimos en la moneda, y lo mejor vino después, se quedó hasta las tres. Esto fue un día en paz, pero nunca nos enseñó. Dime más, dime más, yú, 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 yú. Yo le dije, dame la mano, un décimo día, vamos a igual. Me besó, no es tu mamá, la fuerza fiel que viaja ya Un festín, vuelve a ocurrir, cuando acabó, y ves noches de amor Y me da, 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 y me da Con los días, algo falló, en un río, en un río, en un río, en un río, nos quedó esta amistad Másame Dios, ¿dónde estarás? Solo fue un sueño más Esas noches de amor Y me da, 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 y me da... No sé, algo que ni siquiera se te insinuó, debe de ser tonto de remate Nada de eso es todo un caballero ¿Y cómo se la ama? Ten, ten esto Vaya, seguro que es un chico estupendo Y estoy segura de que si crees en milagros, ese príncipe encantador aparezca en un lugar inesperado Ven, Sandy, tengo una sorpresa para ti ¿Una sorpresa? ¿De qué se trata? La verdad Esco, tengo una sorpresa para ti ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Sandy! ¡Sandy! Pero, ¿qué hacéis aquí? Creía que habías vuelto a Australia Ya ves, cambiamos de France en el último momento Al final decidimos que es la France No puedo, no puedo creerlo Es maravilloso Eh, aquí estoy, nena Eh, ¿has vendido aquí solo para venir a mí? Muy bien, muy bien Sí, soy bien No me gastes entonces ¡Oh! Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Oh! No entiendo nada ¿Dónde estás, Sandy? Supongo que conocí la playa Eres un farsante No te guste ni quisieran haberte conocido nunca ¡Oh! 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 Sí, fuerte también conmigo en la playa Escucha, Sandy todos los hombres son ratas ¿Qué digo ratas? Son los chirajos de las ratas No, 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 no mucho peor que eso son los amigos de los chirajos de las ratas son tan respetables que ni sin quiero pero les molería El único hombre que se puede espiar es de tu padre ¿Sabes lo que necesitas? ¿Puedes unirte a la Spring Daily? Hoy de todas dormí a mi casa. Haremos una fiesta. El pijama solo para las chicas. ¿Quieres venir? No sé. ¿Qué demonios? Sí. Pues no sabes más. Vamos a tu casa. Recoges tus cosas y nos vendimos a la mía. La noche es joven, Sandy. La noche es joven. Pero, ¿quién es este Daily? ¿Dónde está aquel chico romántico que Sandy conoció en verano? Las Pink Ladies se ven casi todas las respuestas a estas preguntas. Y están dispuestas a que Sandy abra los ojos y deje de ser una ingenua. Todos por la protección de sus increíbles chaquetas rosas chicly. Pero, eso es otra historia. Ahora, en la habitación de Frenchy compartirán risas, cigarrillos, y algún que otro secreto. Bienvenida a la Spring Lady, Sandy. Pero, si no, no cigarrillo. No te placer a mi. Oye, que seas tan generosa. ¿Quieres que no, Sandy? No, gracias. Bueno, pues, ¿por qué no nos vienes este abogado día de que nos vayan para la fiesta? ¡Slita, ya no puedo importación! He comprado bizcochos de esa selección por la radio. Pero, bizcochos y vino, eso se moja en la leche. Eh, chicas, a Sandy no le ha perdido vino, ¿verdad? No importa. Apuesta que tampoco has bebido dinero en tu vida, Sandy. Sí, de eso el año pasado, bebí un poco de vino en la boda de mi primo. Guau, qué mujer de mundo. Y seguro que te emborrachaste. Ven, Sandy, toma tu fralito. ¿Qué? Sandy, ¿quieres gritar a los ángeles de las orejas? No te dejes, no te dejes. ¿No te dejes? ¿No será peligroso? No. El día de mañana quieres ser matadura, pericura, cosmetóloga y perforadora de orejas, ¿sabes? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No, pero... Vengo con tu sueño. Guau, esta niña te está muy finata como la Sandra y de las películas que vi a mi madre cuando no tiene por primera vez. Soy así, soy Sandra Dí, la más virgen que hay aquí. Para jugar te tendrás que casar, sí, sí, soy Sandra Dí. Quieto, hey, soy Doris Dí, la formalidad es mi ley. Si me estrenaba a llevar al altar la noche Doris Dí. Yo no bebo algo nunca, todo el sol me mareo si veo fumar. Eres un tocón de educación cuando te sabrás convocar. Oye tú, Troy y Donnelly, no podrás convivir. Puedo jurar que me haré respetar porque yo soy Sandra Dí. No, 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 el vídeo no. Esa pelviz me da horror. Desde aquí no me tires así. Yo no me tires así. Me hablo, soy Sandra. Es que Sandra, es que Sandra, es que Sandra, con series. Me hablo, me hablo. Me hablo, me hablo, me hablo, me hablo. Soy Sandra. ¡Woo! ¡Sí! ¿Me estás burlando de mí? ¡Hay gente que se me suspega! Como acaban de ver Richie Stendison el día de la noche Una ingenua, la otra atrevida Una dulfica y cariñosa La otra desafía antirruda Aunque quizá con todos jugan que no son tan diferentes como ellas quieren Pero ahora Marti les dice, ¿no? Un gran secreto que les va a olvidar lo que acaba de suceder entre ellas ¡Atentas chicas! Marti, ya no hay que contarlas ¡Ay chicas, les estoy quedando helada! Regalo de Freddy, es de Corea Lo imbécil, es un marino Un marino ¡Woo! ¿Este cuando lo conoces? Son hace dos meses, una cita de esas hacivas en la bolera Fue salvaje Pero a los dos días se ha visto la marina Y hoy he recibido este super kimono ¿A que es mono? ¿Como está Marti? ¿Queréis ver su foto? ¿Pero? ¿Esta es una foto? ¿O es que? ¿Esta es una foto? ¿O es que? ¿Y la has escrito a una ave? Por supuesto ¿Y qué describiste? ¿Deberías querer saberlo? Es algo muy personal ¿Cuál? 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 Saber de ti que da el calor que me encanta, con tus regalos y también en tus casas, ese jersey que me envía, se me encanta Freddy. Freddy mi amor, 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 Freddy mi dolor, quiero pagar con un penecito, tus pruebas de amor son tus regalos para mí, No sé qué hacer porque mi madre me manda Si debe haber los pantalones pilatas A juego con el futuro de San Lanzas, Freddy y mi amor Freddy y mi amor, Freddy y mi amor, Freddy y mi amor No dejes de escribirme, tus cartas son tu voz Que así mantienes firme, el lazo entre los dos Adoro tus recuerdos, el flor lleno de los cielos Es falso, ya me amuelo, pero al menos siento amor Freddy y yo sé que al regresar me besarás Yo me pondré del camisón que me traerás Cuando por fin lo juicio ser tu hermanito Y ahora siempre viviremos felices Y con tu sueldo conteremos felices Freddy y mi amor, Freddy y mi amor, Freddy y mi amor Freddy y mi amor, Freddy y mi amor Fréi mi amor, fréi mi amor, fréi mi amor, fréi mi amor Fréi mi amor, fréi mi amor, fréi mi amor Bucci, llamala Hey Sandy, aquí está tu Romeo, Sandy Calla y siéntate Marguémoslo así Venga, vamos No pueden subir, mi país me mata el guión Madre mía, sois unas estrechas, yo mientras sea joven me viviría No sé qué bien te me supo, no entiendo a los chicos No hay nada que decirle Si te enamoras de un chico que no sabe que quién es, seguro que te hará sufrir Pero Marti, yo estoy... Bueno, he visto lo mejor de él Es saber lo que debe hacer para volver contigo Ahora está confundido, es su decisión De verdad, sí, es libre No esté en amor No sobras, tómalo No sobras, tómalo Hay montones de chicos Si quieres, te presta uno de los míos Chicos? Con todos ¿Y cómo te las arreglas? Con carta ¿Y cómo te las arreglas? 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 Un poco de café, por favor Claro Gracias Senhor Amén Amén A mi corazón De su voz Que lloran por amor Amén No debo confesar que es triste a comentar si es así. Es perto y ya no estás conmigo. Mi sueño ha terminado aquí. Me dicen los demás que ya no volverás a mí. No sigo enamorada de ti. Soy ya no puedo tener la felicidad que ayer. No voy a compartir. Sigo enamorada de ti. Sigo enamorada de ti. Sigo enamorada de ti. Sigo enamorada de ti. Estoy ya, no puedo tener la felicidad que ayer Estoy sin ti, sigo enamorada de ti Estoy sin ti, sigo enamorada de ti Kennedy está deseando mostrarnos en qué ha invertido sus ahorros Un coche increíble Bueno, más bien una chatarra que necesita más de un arrello Pero cuando por fin compra su primer coche ¿Qué más da a un motor que casi no arranca? Entusiasmado, no cuenta el momento de enseñarnoslo y que lo fripemos con él Les abrimos el taller Soy de arreglarme un poco La chapa, la pintura, las ruedas, no es para tanto muchachos El problema no se hace un pequeño de nada ¿Ah no? ¿Y qué es? Pues el motor que se sostiene con alante Este motor está mucho mejor que tú ¿Y dónde vas a encontrar un calculador nuevo? Eso, ese coche se coge el prestado de otro coche y ya está ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes un poco de alambre para que no se caiga? ¿Es un poco de alambre para que no se caiga? ¿El coche? No, pero se convirtió ¿Y tú? No ¿Y Rubi? Eh, yo pues no Lo que suponía Bien muchachos, este coche podría transformarse en una máquina de precisión Será automático Será automático Hidromático Esa Honor Un inconclusions Un rock a Trick Els Un rock a Trick ElsLine Un rock a Trick ElsLine Un rock a是我 Eренir Baila, guantera, con música y ventilador Con su freno e inyección, causa la sensación Así más bien de ti, deseo convertirlo en Vista en el La idea es tan rápido que volar Vista en el aro, Vista en el aro, Vista en el aro Vista en el aro, Vista en el aro Vista en el aro, Vista en el aro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sandy y Demi nos habían vuelto a ver desde ese primer día de clases en el que ella se dio cuenta que todo su amor de vegano había sido una ilusión pero ahora Sandy ha conocido otro chico, guapo, musculoso y sincero a pesar de que no le mira como a Demi quien por fin ha decidido acercarse a ella para poder explicar su reacción ¿Conseguirá entenderlo Sandy? ¿Lo creerá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, madre, eh, hace tiempo estuvieron a hablar contigo, ¿sabes? Sí, la idea. Pues mira, el otro día no me volví como de ella. Fui un estúpido, un completo estúpido. Pero, ¿sabes? No era yo el que hablaba. Cuando estuve con los chicos, pues, tengo que abarientar. Te viene a hablar con una chica y se piensa, bueno, ya sabe lo que es. Entiendo, por eso me alegro de que todo sea un poco tan sencillo. ¿Tiene musculitos? Si tienes cerro en los bíceps. ¿Estás en eso? ¿Qué vas a hacer eso? Una las que me envía de risa. ¿Te has logrado con una pila? ¿Yo? Vamos, eh, yo tengo más fuerte alegría que ser mis culitos. ¿Cuando lo vea lo cree? Pues mira, la siguiente convocatoria ante cualquier equipo del instituto, me presentaré y te demostraré de lo que soy capaz. Vamos, te guardo de ganas de causar mala impresión a mi hijo. ¡Gracias! Vienes por raíz, vayas con él por morar, que se pueda dar sin quedar, porque el raíz debe ser siempre más. ¡Gracias! 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 En la vida de todo estudiante hay un momento crucial, importantísimo, que llevan esperando casi desde el inicio del curso. ¿Los exámenes? Por supuesto que no. La primera fiesta, y además en el Instituto Raider, incluye cámaras de televisión y concurso de baile, vestidos con mucho vuelo, pelos engominados, buena música y muchas ganas de bailar. ¡Entremos! Que sé que lo están deseando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dentro de momentos, la nación entera estará abriendo el Instituto Raider! ¡Que Dios os ayude y espero que todos se porten con la debida corrección! El juez del concurso va a ser el famoso cantante Vince Fontaine. Y las condiciones del concurso son... Regla número uno. Las parejas las formarán alumnos del Instituto. Regla número dos. La pareja que se ha tocado inmediatamente deberá seguir el baile. No lo olviden. El acontecimiento más importante que tiene lugar era el Raider y nosotras sin pareja. ¿Qué te parecen aquellos dos camareros del bar Capri? Rich, un poco de seriedad. Me ha sido una sugerencia. Ya les dije a mí, les dije que sí querían venir con nosotras. Y nada, ya me han quedado con otras dos chicas. Nuestro primer baile y nosotras sin pareja. Marti, creo que nuestra suerte ha cambiado. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo que hacemos. Andando. ¡Oye! ¡Qué emocionante, ¿verdad? Hoy sí. Ahora leo con cámara vivo mía para que nos saquen los dedos. ¿Conoces a un cámara? Claro. Tengo amigos en todas partes. Oye, Suco. ¿Quieres presentarte al chalzado y Gregorio? Hola, cariño. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola. ¿Quién es? Soy Chachay, la mejor bailarina del mundo. Y la que peor reputación tiene. ¿Quién era esa chico? Sí, lo conocí hace tiempo. ¿Dónde la conociste? Una vieja mina de la familia. Chicos, estaremos muy pronto en el aire. Pero primero pueden ensayar un poco con la superorquesta de Ricky y los Tentellas. La música en la escuela, ven a bailar. Cuando escucho el ritmo me pongo a saltar. Me muevo por el rock, me muevo por el rock. Después de que te vuelvas perderé. No, 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 no Esta noche bailo, esta noche bailo, no Si callas, suena, ven a bailar Si no escuchar, ritmo, me pongo a saltar En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo Es más de quinta, porque está en el eco No, no pares, sin tu, no, no pares, sin tu No, no pares, esta noche bailo, esta noche bailo No, 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 no Es más de quinta, porque está en el eco Y ahora, para mí es orgullo de presentarles a Vince Fontaine. Nuevas noches a todos. Para nosotros es un verdadero honor tenerlos aquí a todos ustedes. En este, mi programa, el Casino Royale Express, sale por fin el telón y comienza el gran baile de noches. Nuevas noches a todos. Una bispaña, sin nubes. A los tres añitos llevaban mi fe. Contaban los gozados con paz, lo que no conoce a todos más. A los cinco años se lo quito todo, nadie puede igualar al rey de su propio. ¡Gracias! 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 Ya hiciste suficiente Yo no diré a espaldas mis errores Mira, Miki, no te preocupes, el error fue de otro fulano Gracias, nena No, de bien Gracias, nena Sí, muy bien, pero creo que Chachaito nos acabáis de conocer, ¿verdad? Nunca hemos sido novios, no hemos salido juntos los otros veces Es lo mismo ¿Qué hiciste más mentira? Oh, Danny, no sé qué decirte ¿Y que sí? Sí, oh, esto significa tanto para mí, ahora sé que me respetas Pero, Danny ¿Pero estás quieto? Pero si nadie lo sabía Pensaba que te interesaba ¿Que me interesabas? ¿Creías que me iba a quedar aquí delante de todo el mundo mientras que me supeabas? ¿Pero mientras creías que yo que soy? ¿Qué? Sí, oh, por eso Y si me veas, lo que yo ayer desde fue, no hay nada para mí Se apagó nuestro amor y me preguntó, ay, 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 no sé qué sentir Todo sentir, todo sentir, todo sentir, que más puedo creer Quiero llegar, te vuelvas otra vez Se apagó nuestro amor y me preguntó, ay, 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 no sé qué sentir Sentir, todo sentir Sentir, cariño, me atras mucho daño Venga, tienes que creerme, no soy nada, no soy nada sentir Sentir, cariño, me atras mucho daño Se apagó nuestro amor y me preguntó, ay, 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 no sé qué sentir Sentir, oh, sentir Sentir, sentir 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 Ay, 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 ay ¡Vamos! Los Tiberts van a demostrar que son los chicos más duros del instituto enfrentándose a los escorpiones, su gana rival, en una carrera de coches. Kevin sospecha que es el padre del bebé que espera Rizzo. Aunque ya se lo ha negado, él no puede pensar en otra cosa. Sandy, dulce y cariñosa como siempre, quiere ayudar a Rizzo. Hola Rizzo, ¿vas a ir a la carrera? Me voy a hablar. Yo sí, tengo que hablar con Denny. Si no eres un bicho con ruedas y motor, ni siquiera se fijan en ti. ¿Bicho? En fin, no sé cómo decirte esto, pero escucha, ¿quieres? Sé que no hemos sido buenas amigas, pero... ¿si puedo hacer algo por ti? Sandy, sé cuidar muy bien a mí misma, y la gente me tiene ese cuidado. ¿Crees que no sé todo lo que se va diciendo sobre mí? Lo peor que puedo hacer es ligar con los hombres, aunque decidan por ahí que algo amparo hay en ti. Tal vez hablan sin saber, menores cosas puedo hacer. Flirtear sin permiso, provocar por diversión, que me abrace al bailar, hasta hacerles balear y darles largas por placer. Flirtear sin permiso, pero no te va a ir a la carrera, hasta hacerles balear y darles largas por placer. Flirtear sin permiso, pero no te va a ir a la carrera, hasta hacerles balear y darles largas por placer. No hay tiempo saber Por el duro si querer Lo peor que puedo hacer Me alegro de que por mí seamos amigas Pues mira, en confianza déjame dar un consejo Deja atrás de Sandra Lee y madurar de una vez Siente, cambio, adióñame No has fijado, ya lo ves Deja escuchar, haz bien frente y gritar Adiós, a Sandra Lee Yo no voy a estar encerrada aquí En la calle quiero al azar Y si alguno nuevo se fija en mí El Izurgo empieza a temblar Amor no es así Que creo en mí Ya no quiero ser así Tan original Tan ingenua informal Adiós, a Sandra Lee El tiempo pasa volando ha llegado al final del curso. Este sí es un momento importante. La graduación, nuevos sueños, un futuro incierto. Sandy se ha dado cuenta de sus sentimientos por Denny y está dispuesta a dejar de ser Sandra Dee, aunque Denny también quiere volver a ser aquel chico de verano del que ella se enamoró. Quizás se haya una posibilidad para su amor en un futuro que deja traer las puestas del Instituto Ryder. Alumnos del último curso. Antes de que comiencen los festejos de grabación, me gustaría deciros que espero que los años que han pasado aquí en Ryder les hayan preparado para la vida. ¿Quién sabe si entre vosotras hay una futura obada de prestigio o una futura mujer astronauta? Entre vosotros, un futuro presidente de la nación o un empresario audaz. Pero espero que siempre veis el nuevo recuerdo de Rayder con vosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y el peligro encontró por tu calor, me está quemando, me está lejirando. Respiértate ya y resícate, ¿por qué no te escaparás? Respiértate ya, pensación de la te, que no pienso fingir más. Ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Tú serás para mí. Tú serás para mí. Oh, 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 nena, serás para mí. Tú serás para mí. Oh, 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 nena, serás para mí. Tú serás para mí. Oh, 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 te quiero a mí. Y solo a ti. Sinto amor, eres sincero. Nunca te desagradas. Aquí estoy, yo te espero. Tú, ya la verás. Voy a despertar, me desigaré. Me desigaré, porque no te escaparás. Voy a despertar, me desigaré. Que tú vienen a despertar, me desigaré. Que tú vienen a esperar para sí, esta vez, esta vez, esta vez, tú serás para mí. Y tú serás para mí. O, oh, 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 nena, serás para mí. O, oh, oh, nena, serás para mí. Tú serás para mí, oh oh oh, nena tú serás para mí, tú serás para mí, oh oh oh, te quiero a mí, y solo a ti, tú serás para mí. Tú serás para mí, oh oh oh, nena tú serás para mí, oh oh oh, nena tú serás para mí, oh oh oh, te quiero a mí, y solo a ti, tú serás para mí. No, eso no pasará. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre seguiremos juntos. ¿Claro nos contiste, caro, nena tú serás para mí, tú serás para mí, tú serás para mí, lá tú serás para mí, o serás para mí, tú serás para mí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Chihuahua, 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 que quede haber mejor ¿Saltamos por ahí? ¿Landos es para ti? ¿Tel que eres todo en luz? ¿Tabitamos allá? ¿Landín podrás llegar? ¿Alguien te espera? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias. 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 Gracias.